Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes Donde tus hermanos te traicionan cuando subes Ahora los legalis solo me ven por YouTube Estoy labrándome el futuro que en el pasado nunca tuve Sorprende haber soldado, trae a anunciar cada show Pero tengo más depresión al terminar cada show Y este fin de semana viajo, mami, tengo otro show Y me volveré a jurar que no daré otro show Estoy donde quería estar, no donde quiero estar En mi casa todavía se ve apenas el mar Tú títeres de las multinacionales, yo de mi mente La vista fija al frente pensando en papá y mamá Y busca aprobación barata en un mundo que es falso La fama dura dos días y deja de secuela No da tiempo de comer más en casa de la abuela Habrá lecciones donde lo que deja Tratuela así que si no estás del día, uno chúpamela Mami, solo hay una, baby, no va a haber otro Hasta el día en que me mate no muera Las motoras rugiendo por la carretera Gritan al ver mi cara en la cartelera Me dicen, me acuerdo de lo que era No me hablan de lo que soy y hablan de lo que tengo en la cartera Nombrándome en tercera persona como si no estuviera Las chaquetas son orfeas y todas las gorras ni hubiera No se me olviden mis raíces Ni todos esos días felices Donde no había nubos pero tampoco faltó nada Día de hoy presumo de mis cicatrices Ahora hay más dinero pero menos tiempo Y el tiempo oro pero el dinero no lo es El 2001 sabe papi este es donde estés Cuidao no te deje y se quede de algún lado no pelle Las cosas cara al polen de los niños rubios Las noches son más frías y no porque hay un diluvio El niño que empezó a rapear en el parque ya murió Pero el ego nunca le subió El mismo círculo, la misma gente Distintas ciudades pero en el mismo ambiente Aunque los míos saben que a veces estoy ausente Saben que solo que hay un camino diferente Mi futuro no estaba ni en una oficina Ni traspichando la esquina Estaba en una cabina escupiendo mi mierda en rimas Y rompiendo mil tarimas De viaje por Argentina Pero echando de menos mi isla y su calima Dándole gracias a Dios Pidiendo perdón a mamá Las cosas malas que yo he hecho Ni siquiera han sido por necesidad No existen oportunidades Ni el tiempo va a volver pa' atrás Pero la vida una vez te enseña Y tú sí que eres dueño del que pasará Del que pasará Eres dueño del que pasará Del que pasará Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes La nube, la nube, la nube 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 La nube, la nube